El Charro Negro de San Pablo Escrita por Cofradías de Brujas La noche cae y las personas corren presurosas a encerrarse a piedra y lodo en sus casas En el municipio de San Pablo del Monte, en el estado mexicano de Tlaxcala Las noches dejaron de ser apacibles debido a la presencia de un ente demoníaco que comenzó a asolar la región La gente tiembla y corre despavorida simplemente al oír mencionar el nombre O al escuchar el violento galopar del enorme caballo negro Cuentan las gentes más viejas del pueblo que este demonio es descrito con facciones finas Como un jovencito rondando los veintitantos años Es incómodamente atractivo, sumamente amable Y que siempre porta un traje negro de charro de gran gala Conformado por botas, pantalón, saco y sombrero Además totalmente cubierto de herrajes y avalorios de oro Monta un corcel gigante, azabache de piel más negra que la misma noche Y que ante su sola presencia, incluso los animales del monte Huyen despavoridos a buscar refugio ante la presencia del mismísimo diablo Los pobladores dicen que apareció de repente Probablemente ante la gran cantidad de peleas, maldiciones y problemas que causaban los borrachos Al desmadrugarse en sus parrandas Llegó a ser tan común escuchar pleitos, palabrotas e incluso tiroteos por las calles del antes apacible pueblito Hasta que las noches comenzaron a tornarse más frías, neblinosas, sobrecogedoras Primero se escuchó un trotar leve como estudiando la zona Al inicio solo se acercaba a las personas, en mayoría mujeres Cuando se encuentran deambulando por las calles durante las altas horas de la noche Al ser un pueblo prácticamente pacífico Era común que anduviera la gente en las calles pasadas las 11 o 12 de la noche Hasta que apareció el jinete infernal Muchos fueron los testigos que vieron al charro negro Cuando éste encontraba a su objetivo Siempre se acercaba a Fable y Cortés Tratando de entablar una plática Con ese encanto y garbo tan avasallador Las personas caían rendidas ante la demoníaca presencia Que en muchas ocasiones solamente solía acompañar a las personas en su trayecto Conversando y riendo como lo haría un joven cortejando a una muchachita Pero comentan que la sombra siniestra que se plasmaba en el suelo Al paso de jinete y caballo No mostraban sino a dos figuras salidas del mismo infierno Como si estuvieran en llamas Por lo que a las primeras de cambio Se aconsejó a las muchachas y muchachos que tuvieran cuidado Que si se llegaban a encontrar con el diablo a caballo Buscaran inmediatamente la oportunidad de caminar rumbo a la parroquia Pues ante la presencia de la iglesia al ser tierra consagrada Sería su única forma de refugiarse Entrando al atrio El charro negro se detenía y dejaba de avanzar Se despedía de la persona cortésmente Y de la misma forma en que se presentó Desaparecería de inmediato Mi abuelo Simón dice que él era muy joven Y apenas andaba pidiendo permiso para salir con mi abuela Doña Carmelita Quien era una jovencita de casa Hogareña pero muy apreciada por su forma de ser valiente Y que se cuestionaba todo Por ello llegó a ser una gran maestra de escuela Mientras Martina, su vecina de enfrente Era todo lo contrario Grosera, respondona Siempre peleando con sus padres Porque no la dejaban andar de libertina Don Simón se sacaba de onda Pues cómo era posible que una muchacha tan bonita como Martina Fuera tan mala con sus padres Pero ese era el menor de sus problemas Pues una ocasión en que por motivos de una fiesta En casa de mi abuelita A mi abuelo se le hizo tarde La suegra le aconsejó que se quedara Asimismo el padre de mi abuelita Sin embargo le habían advertido tajantemente Que debía volver a casa Para sacar a sus borregos a pastar la mañana siguiente Antes que rayara el sol Por lo que feliz y emocionado No reparó en la hora Comenzó a caminar por lo que ahora es la calle Vicente Guerrero La noche comenzó a enfriarse demasiado Pero mi abuelo iba tan contento Que apenas si lo notó Así como apenas se dio cuenta Que alguien le seguía de cerca Hasta que sintió sobre el hombro derecho El espeluznante resoplar del caballo Se le hizo extraño Pues quienes tienen animales como él Saben que ese resoplido es cálido Sin embargo el de ese animal era quemante Como cuando airean las brasas del fogón Y su olor era fétido Como a azufre Amablemente el jinete le pidió fuego Para su cigarrillo Era bien sabido que mi abuelo Fumaba a escondidas de sus padres Por lo que le extendió la cajetilla de cerillas al charro Quien agradeció amablemente Para posterior clavar su mirada En un punto a la distancia En el centro de la plaza Anteriormente había una fuente Allí estaba un hombre grande Totalmente borracho Golpeando a una señora Presumiblemente su esposa Fue entonces que el charro le dijo a Simón La noche Es para descansar Simón Por hoy te salvas Y mostrando una espantosa sonrisa antinatural Que le tocaba de oreja a oreja De dientes afilados Y unos ojos negros como abismos sin fondo Asuzó al caballo y a todo galope Se llevó al enorme hombre Como si de un costal de paja se tratase Soltando una infernal carcajada Que hizo gritar de terror a la pobre señora Y a mismo Simón El diablo se lo llevó Dijo a los serenos un histérico Y espantado muchacho Quien al llegar a casa Se notaba a leguas Que algo estaba terriblemente mal Mi bisabuelo al verlo Dejó de lado el cinto Con el que iba a darle una paliza Por llegar tan tarde Y lo recostaron en un catre El abuelo Simón estaba comoído Debido al espanto Por lo que se estuvieron cuidándolo En lo que salía el sol Pues el galopar demencial Del corcel del diablo Pasaba velozmente de lado a lado de la calle Como esperando Nadie lo sabía en ese momento Pero mi pobre abuelo Había visto al diablo a la cara Y sobrevivido por lo menos de ese modo Al haberlo hecho a la mañana siguiente Mi abuelo tomó una carreta Y se fue con rumbo a la sierra Para traer a una curandera La cual estuvo curando a mi abuelo Del susto por varios días Mientras que la abuela Carmelita Junto con sus padres Le visitaban preocupados Nadie había sobrevivido A un encuentro con el demonio negro Hasta entonces Pero esa no fue la única vez En que la familia se topó con el diablo Cerca de octubre de ese año De 1934 Mis bisabuelos Pedro y José Solían llevar sus ganados A los pueblos vecinos Para venderlos Eran ganaderos en pequeño Pero su carne era muy solicitada Pues cuidaban muy bien De sus animales Por lo que para las fiestas Llegaban a pedirles Hasta cinco o seis reces Para el evento en cuestión Por lo que esa fría mañana El agua nieve caía Aún así se dispusieron irse Por camino real A Huamantla El viaje les tomaría Toda la jornada Pero la idea era llegar a casa Para la hora de la cena Sus caballos estaban En perfectas condiciones Eran jóvenes Y ya estaban acostumbrados Al trajín de diario Pero la tarde caía Como si la noche Tuviera prisa en llegar El trayecto de regreso Se les hizo inusualmente largo Al grado de sentir Mucho cansancio Y luego escalofríos La neblina comenzaba A cubrir el piso Cuando oyeron el galope A lo lejos Carajo compadre Es el charro Si decidían huir Era posible que el jinete Les diera alcance Lo que hicieron Fue ocultarse En las estupidas matas Rezando para que el diablo No los viera Afortunada o desgraciadamente Para los que si venía Persiguiendo el charro No era con ellos La bronca Dos sujetos Que parecían bandoleros Caían al piso Con todo y caballos Sacando sus armas Quisieron hacer Frente al charro Quien se carcajeaba De ellos Invitándolos a dispararle Las rondas De sus revólveres Se vaciaron Y el charro Los tomó por la cabeza Uno por uno Y estos cayeron muertos El espanto De los papás De mis abuelos Era tal Que estaban paralizados De miedo Pero por alguna razón El charro Montó de nuevo Y se alejó Festejando A carcajadas Su victoria Al percatarse De que se había ido Salieron de su escondite A mi bisabuelo José Se le fue chueca La boca del susto Mientras que a mi bisabuelo Pedro Se le puso el pelo blanco Como la nieve Al ir a ver A los tipos muertos Notaron con horror Que sus pieles Estaban grises Como quemadas Al igual que sus ojos Totalmente chamuscados Pero lo más espantoso Fue ver a sus queridos caballos En las mismas condiciones Según contaba El bisabuelo José Tal pareciera Que les hubiera caído Un rayo Llevaron a mi bisabuelo José Con la curandera Y la boca le volvió A su lugar Fue entonces Que se enteraron Que el charro Hacía incursiones nocturnas Para llevarse A cuanto trasnochador Se encontrase En su camino Especialmente A borrachos Ladrones Malvivientes Pistoleros Pero a fin de cuentas Personas que probablemente No merecían morir De una manera tan espantosa Pues el simple hecho De verlo En su forma demoníaca Era más que suficiente Para morirse de miedo A mis bisabuelos Casi les pasó De no haber sido Por la gran suerte Que tuvieron ese día El caso más sonado En el poblado Fue extrañamente Con el cura del pueblo Don Filemón Una noche Estaba contando Las limosnas Para las obras Del templo Y para los pobres De la comunidad Cuando por alguna Extraña razón Se le hizo Extremadamente tarde Aunque el encargado De la caja de ahorros Que hacía Las veces de banco Le esperaría A la hora Que quisiera visitarlo No era seguro salir Sin embargo El noble viejecito Tenía la necesidad De llevar ese dinero A un lugar seguro Ajeno al peligro Que le esperaba fuera Pues un par De bandoleros Le habían escuchado Hablar con el dependiente De la caja Acerca De la buena cantidad De dinero Que habían colectado Para las festividades De difuntos Sería pan comido Quitarle el dinero Al ancianito sacerdote Sin embargo Con lo que nadie contaba Y mucho menos Se lo esperaban Era que al irse Por la calle De Allende Con rumbo A la caja popular Los bandidos Le salieron al paso Al sacar sus armas Para amenazar Al clérigo Un látigo Envuelto en llamas Cortó los brazos De los malvivientes De tajo Y la filosa espada Al rojo vivo Les levantó En vilo A ambos Colocándoles En los lomos De la bestia negra Que resopló Azufre del infierno ¿Qué miras Filemón? Te salvas Por ser un buen Hombre Y siervo De Dios Pero no debes Andar en la calle Y menos En mi camino Todavía hay lugar En el caballo Para uno más Diciendo esto El charro Se alejó Perdiéndose Entre las sombras Todos los que salieron Vieron alejarse Al diabólico ser Sin hacerle daño Al cura Quien más que asustado Estaba realmente sorprendido El charro era real Y le había No solo perdonado La vida Sino le había salvado De los bandoleros Aún así Declararon el toque De queda Para todo el pueblo Por su propia seguridad Nadie salía A la calle Pasadas las 10 de la noche Pero como en todas Las historias Nunca falta Una persona Necia Y empeñada En hacer su voluntad Sin importarle El peligro O arriesgar A terceras personas Esa semana Antes de la víspera De todos los santos Habría una gran celebración En Atlixco Por lo que Martina Se había conseguido Las mejores galas Para asistir Perfectamente Sabía del peligro Que implicaba Andar de noche Por los caminos Sin embargo Se empecinó En pelear Y hasta Resongar A sus padres Con tal De largarse Al evento Mi abuelita Carmelita Y mis bisabuelitos José y María Escuchaban espantados La clase de blasfemias E insultos Tan graves Que la bella muchacha Le lanzaba sin piedad A sus pobres padre Sin embargo La cosa no hizo Sino ponerse peor Cuando la madre suplicante Tomó del brazo A Martina Esta violentamente Le dio una cachetada Que mandó A la sufrida señora Al piso El papá Harto de recibir Esos malos tratos Sin derecho Ni razón Dijo algo De lo que se arrepentiría Toda su vida Ojalá que se te aparezca El diablo Hija descorazonada Para que aprendas A valorar a tus padres Martina harta Y aburrida Se encaminó Al camino real Esperando a quienes La llevarían Al poblado Para la fiesta Pero quien apareció Fue un elegante Jovencito Muy galante Que cautivó A la chica Al instante Comenzaron a platicar A flirtear Hasta que este Finalmente La convenció De subir a su montura Pero Martina Comenzó a sentir Una extraña sensación Notó con horror Que no podía moverse Y al voltear A ver a su acompañante Tarde se dio cuenta Del fatal error Que acababa de cometer Quiso pedir ayuda Cuando jinete Y caballo Se prendieron En llamas Los gritos De la desdichada Muchacha Provocaron Que todos Se encerraran Doña María Abrazó fuertemente A mi abuelita Carmelita Que lloraba En silencio Muerta de miedo Al oír Los agónicos Y desesperados Gritos de Martina Quemándose viva Y las diabólicas Carcajadas Del diablo Que la arrastraba Con él Al abismo negro Mientras don José Las abrazaba A ambas Rezando Todo lo que se sabía Ocultos Debajo de la mesa Hasta que la luz Del sol Los sorprendió Los padres De Martina Quedaron como loquitos Después de eso Nadie se había dado cuenta Pero los señores Atestiguaron todo Vieron al charro negro Quemar viva A su hija Y luego Arrastrarla En cuerpo y alma Consigo Al infierno Las aterrorizadas familias Pidieron al padre Filemón Que salieran En procesión Para bendecir Las rutas Barrancos Caminos Y canales Para alejar El mal De su comunidad Así pues Aunque el sacerdote Había tenido Una experiencia Diferente Con el engendro Del diablo Realizaron la procesión Cantando letanías Santas Y regando agua Bendita Por todo el trayecto Pusieron protecciones En las casas En los establos Y cruces En los caminos Cercanos Todo con tal De alejar al ente Del demonio De sus tierras Y sus vidas Las personas Comenzaron a cambiar Sus hábitos Y tan sorpresivamente Como había aparecido Aquel cobrador De almas Dejó de aparecerse Nadie sabe Realmente A cuántas personas Se llevó Pero se contaba Que no sólo había Acabado Con la vida De criminales Borrachos Y infieles También se había Llevado Muchachas Y niños Inocentes Probablemente Por estar Sin cuidado De los padres O quizás Con motivos Más oscuros A ciencia cierta Nadie puede saberlo Lo que muy pocos Recuerdan Quizás Es la lejana época En la que El mismo diablo Vino a la tierra Vestido de charro negro Para rondar Con su negro corcel Las calles De San Pablo Del Monte En busca De almas Pérfidas Que llevarse Al mismo infierno